Bueno, pues muy buenos días. Nos encontramos esta mañana aquí en la Mancomunidad de Municipios para presentar las Olimpiadas de Matemáticas que se van a celebrar en el Instituto Joaquín Lovato de Torre del Mar. Esta mañana me acompañan Elia García y Belén Zapata, concejales del Ayuntamiento de Belén-Málaga, Miguel Ángel Cañedo, coordinación de profesor de Matemáticas y de Economía, y Gustavo Blanco, profesor organizador del Departamento de Física y Química. También nos acompañan Carla Rubio y Alejandro Caballero, que son alumnos del Instituto Joaquín Lovato. Así que yo dar la enhorabuena por la iniciativa, la verdad que es súper interesante. Y directamente creo que le vamos a pasar la palabra a Miguel Ángel para que nos explique en qué va a asistir esta jornada y cómo lo van a hacer. Así que, Miguel Ángel. Buenos días a todos, gracias a todos por venir, por darnos voz en esta iniciativa de la Olimpiada Matemática Tales. que se celebra en el Joaquín Lovato. Llevamos ya tres años celebrando estas Olimpiadas en Toro del Mar, esta es nuestra tercera experiencia. Y no solamente estamos solos en estas Olimpiadas, son seis sedes más que se reparten a lo largo de toda la comarca de Málaga. Y bueno, esta es la primera prueba, el primer enlabón de la cadena de los muchos que se hacen hasta llegar a la Olimpiada Internacional. El siguiente corte, una vez que hagamos las pruebas de aquí en el Joaquín Lovato y el resto de las sedes de Málaga, pasamos a Sevilla. Es decir, los seleccionados pasan el siguiente corte para Sevilla. Y después de Sevilla, ya serían las provinciales, llegarían las nacionales que se celebra este año en Cáceres, durante el mes de junio. Obviamente, luego después de las nacionales, también vienen las internacionales que se celebra este año en el Reino Unido. Entonces, pues nosotros somos el enlabón más básico, el más elemental, el más bajo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es un enlabón más de la cadena de las Olimpiadas Matemáticas Internacionales. Es decir, que jugamos en primera división. Por lo tanto, creo que se merece la importancia que le estamos dando. Y os quiero agradecer precisamente la presencia de los medios de comunicación para que le demos difusión de este evento. También quiero agradecer a nuestro principal patrocinador, a la Fundación Unicaja, precisamente porque es nuestro mecenas, nuestro promotor en las Olimpiadas de toda Andalucía. Y, como no, pues también al Ayuntamiento de Vélez Málaga, que siempre está disponible a nuestra disposición. Os quiero agradecer también vuestra presencia y vuestro apoyo incondicional. Y, en fin, que de alguna forma también quiero agradecer, tanto a Gustavo, mi compañero, como a Carla y Alejandro, que os van a explicar, pues, algunos detalles más de la Olimpiada. Y lo van a hacer con mucha profesionalidad y con mucho cariño. Y espero que os guste. Gracias por venir y por vuestra atención. Bueno, buenos días a todos. Me uno a mi compañero Miguel Ángel en los agradecimientos por permitirnos desarrollar esta iniciativa. Detrás de todo esto hay un gran equipo humano dentro de Joaquín Lovato, profesorados y alumnados, que estamos continuamente desarrollando iniciativas para impulsar la enseñanza, pues en nuestro caso la enseñanza de la ciencia, del Departamento de Matemáticas, de Física y Química, y Tecnología también. Y, pero aquí hay un trabajo humano detrás de todo el centro, que cada vez que planteamos cualquier iniciativa, pues somos un grupo de profesores que estamos siempre detrás e intentando mostrar a nuestros alumnos otro tipo de formas de trabajar y de desarrollar la enseñanza. Y quería darle paso a nuestros alumnos, Carla y Alejandro, que van a contarnos cómo su experiencia dentro de lo que son las Olimpiadas y qué labor realizan para que esto también pueda llevarse a cabo. Adelante. Entonces, doy paso a Carla, que nos cuente un poco. Mi nombre es Carla y vengo a presentar cómo se desarrollan las matemáticas tales. Y, por lo tanto, consiste en seis problemas, los cuales incluyen geometría, ecuaciones y todo lo que se ha aprendido resulta útil, además de que también se premia la creatividad y la originalidad. Creo que es un proyecto que merece ser escuchado, ya que puede desarrollar mucho el ingenio de una persona y sin más preámbulos le paso el micrófono a mi compañero Alejandro. Yo soy el caballero y durante un breve instante os voy a comentar cómo va a ser más o menos la organización que vamos a tener ayer en las Olimpiadas Tales. En nuestra clase de estadística y probabilidad nos hemos ofrecido voluntarios a participar como ayudantes para esta prueba. Durante la prueba vamos a estar unos alumnos en la entrada con una lista llamando a los seleccionados para la prueba. Luego pasarán los seleccionados y nosotros también estaremos entre los pasillos indicándoles dónde estarán las clases y dónde se realizarán las pruebas. También en la entrada les daremos una bolsa con objetos imprescindibles para hacer la prueba como escuadra, cartabón, reglas y otras cosas no tan imprescindibles como un pequeño puzzle, un calendario o un cubo de Rubik. Dentro de la prueba, dentro del aula, el aula será una aula amplia, serán de más o menos 27 a 30 y pocos pupitres. También habrán alumnos dentro como vigilantes por si acaso alguien hace trampa dentro. También es verdad que no tiene mucho sentido hacer trampa en una prueba así, ya que no tiene mucho sentido. Pero igualmente estarán allí por si acaso, por si alguien tiene algún método de hacer trampas y estarán vigilando. Luego cuando termine la prueba le ofreceremos como desayuno un pequeño bocata, bocadillo y esta será más o menos la organización de la prueba. Muchas gracias. La labor de los alumnos de estadística es también de apoyo, de soporte. Por si algún alumno necesita algún tipo de duda, ir a servicio, en fin, algún tipo de necesidad, pues precisamente estarán ellos para indicarle, ellos conocen el centro, puesto que jugamos en casa. Y también comentaros que en Torre del Mar hay 51 inscripciones y este año hemos batido el récord en Málaga. Son 587 inscripciones las que se han hecho en esta jornada y hemos batido nuestro récord. Es decir, nunca antes se habían escrito tantas personas en estas limpiadas tales, con lo cual estamos muy satisfechos porque estamos difundiendo las matemáticas a nivel institutos, con lo cual estamos muy contentos con estos resultados y esperemos que para el año que viene pues siga aumentando exponencialmente esta cifra, puesto que consideramos que es una forma muy elegante y muy bonita de difundir el conocimiento científico y matemático en particular. Gracias por venir. Gracias.